Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Michelle Martinko, un caso que se desarrolló a finales de los años 70 en Estados Unidos. Sin más que agregar, rebominemos un poco y veamos cómo empezó todo. Michelle Marie Martinko nació el 6 de octubre de 1961 en Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos. Hija de Janet Martinko y Albert Martinko, Michelle era considerada un milagro ya que su madre la tuvo un poco tarde. Ella asistía a la preparatoria John F. Kennedy y tenía tan solo 18 años al momento de los hechos. Michelle era muy querida en su familia. Su hermana mayor, Janelle, decía que era como su muñeca personal y a diferencia de ella, Michelle era muy femenina. Además, estaba inscrita en el coro de la escuela y tomaba clases de defensa personal. Dos semanas antes de Navidad, el coro grabó algunas canciones para un canal de TV local. El show saldría al aire el 20 de diciembre de 1979. El día anterior, el coro tuvo una cena en un hotel del pueblo. Después de la cena, Michelle llamó a sus padres y le dijo que iría al West Dallas Mall a comprar un abrigo de invierno. Este era un centro comercial relativamente nuevo, apenas había sido inaugurado en octubre de ese mismo año. Tristemente, esa sería la última vez que su familia sabría de ella. A las 2 a.m., sus padres, ya bastante preocupados, llamaron a la policía reportando que aún no había llegado a su casa. Pero dos horas después, su carro fue encontrado en el estacionamiento del centro comercial. El cuerpo de Michelle estaba dentro del auto. había sido apuñalada múltiples veces, tanto en la cara como en el pecho. Sus manos tenían marcas de defensa. Estaba totalmente vestida, no había rastros de abuso sexual y estaban todas sus pertenencias. Al día siguiente, el canal de televisión presentó el especial de Navidad de Michelle cantando con el coro de su escuela, sin tener la mínima idea de que ella había sido asesinada horas antes. Posteriormente, la autopsia reveló que Michelle fue apuñalada al menos 8 veces a las 9 p.m. Una amiga declaró haberse topado con ella en el centro comercial a las 8 p.m. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? El asesino no estaba interesado en ella sexualmente ni tampoco quería sus pertenencias. Solo la quería muerta. Los detectives no encontraron armas ni huellas dactilares, pero sí rastros de sangre que no pertenecían a Michelle que fueron registradas en el sistema. Como mencioné anteriormente, esto se trataba de algo personal y así lo estaban manejando la policía. Así que sus amigos cercanos y familiares fueron interrogados, pero sin mucha suerte. El 19 de junio de 1980, la policía lanzó un boceto del hombre que creía que había apuñalado a Martínco, basándose en las descripciones proporcionadas por dos testigos. El boceto indicaba a un hombre blanco en su adolescencia, a principios de los 20, que pesaba entre 70 y 79 kilos y que medía 1 metro 80. Durante la investigación original, los detectives recopilaron una lista de más de 80 sospechosos potenciales, pero más de 60 fueron probados y eliminados. Ese mismo año, un nuevo sospechoso surgió. Luego de que varias chicas fueron asesinadas cerca de uno de los cuerpos encontrados en el desierto de Utah, se encontró una tarjeta de crédito que pertenecía a Stephen Morin, de 30 años. Cuando la policía fue arrestada a Stephen, ya había huido del estado. Al siguiente año, Stephen volvió atacar asesinando a otras dos jóvenes. En su intento de escapar, tomó un bus en San Antonio, que se dirigía a Austin, Texas. Pero la policía pudo llegar antes y finalmente fue arrestado. Stephen Morin fue condenado a la pena de muerte por tres asesinatos, aunque algunas fuentes dicen que cuatro. Pero la policía creía que había cometido entre 30 a 50, entre ellos el de Michelle Martínco. La policía le preguntó acerca de otros asesinatos que pudo haber cometido, pero su respuesta siempre fue vaga. Así que pensaban que debido a que era un adicto a las drogas, tal vez sus recuerdos no eran del todo claros. Finalmente, en diciembre de 1986, Stephen Morin fue ejecutado y sin poder probar que él fuera el asesino de Michelle. Así que nuevamente, el caso se enfrió. En 1986, Albert Martínco, el padre de Michelle, presentó una reclamación al centro comercial en el Tribunal Supremo de Iowa por negligencia, ya que no le fue brindada la protección necesaria a su hija, pero esta fue negada. Los años siguieron pasando y el 24 de julio de 1995 murió el padre de Michelle, mientras que el 30 de marzo de 1998 murió la madre Janet Martínco. En el año 2006, la sangre encontrada en el auto de Michelle finalmente pudo ser estudiada y se pudieron dar cuenta que pertenecía a un hombre. Se presumió en ese entonces que el asesino se cortó la mano mientras atacaba a Michelle y dejó su sangre en el auto. En una conferencia de prensa celebrada el 2 de octubre del 2006, los investigadores anunciaron que habían desarrollado nuevas pruebas en el asesinato y pidieron ayuda al público para identificar a un hombre con un corte en la mano durante el momento del asesinato. Se ofreció una recompensa de 10.000 dólares, la mitad de la cual fue donada por la familia Martínco, para obtener información que conduzca al arresto del sujeto. En los dos años posteriores al anuncio, la policía recibió varias llamadas, algunas de las cuales proporcionaron nueva información que ayudó a eliminar a algunos sospechosos más, pero ninguna de las llamadas ayudó a saber a quién pertenecía esa sangre. En el año 2017, usando la tecnología DNA Phenotyping, que las mencioné en el caso de Michelle Aguad y Jennifer Bastian, que si no lo han visto se los dejo por aquí en la pantalla, finalmente se produjo imágenes del hombre que se cree que mató a Martínco el 19 de diciembre de 1979. Las imágenes fueron compartidas con la hermana de Michelle Janelle y su esposo. A principios de mayo del 2017, se compartió con el público durante una conferencia de prensa en la sede de la policía. En el año 2018, Jean Jennings decidió subir su ADN a Jet Match, una base de datos pública, luego de que su padre falleció, y así conocer un poco de su familia, sin imaginarse que era familia de un asesino buscado por más de 30 años. Así fue como finalmente la investigación se centró en Jerry Burns, de 64 años. La policía recolectó secretamente su ADN y lo enviaron a un laboratorio para su análisis. El laboratorio determinó que el ADN recolectado de Burns era compatible con el ADN de la sangre encontrada en la ropa de Michelle y era consistente con el perfil de ADN desarrollado a partir de la sangre encontrada en otras partes del auto. El 19 de diciembre del 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle, los investigadores arrestaron a Jerry Burns por asesinato en primer grado, quien en ese momento tenía 25 años. Al momento de su arresto, Jerry Burns era dueño de una compañía de revestimiento en polvo en Manchester, Iowa, a una hora de la ciudad donde vivía Michelle. Jerry era muy conocido en esa pequeña ciudad cuya población era de 5.000 habitantes. Tenía tres hijos. Todos estaban totalmente sorprendidos por su arresto, ya que él no contaba con antecedentes penales. Cuando Burns de Manchester, Iowa, fue interrogado, negó haber cometido el delito, pero no pudo ofrecer una explicación posible de por qué se encontraría su ADN en la encena del crimen. Burns detenido se declaró inocente. El juez del caso le fijó una fianza en efectivo de 5 millones de dólares. Después de este incidente, las tragedias en la vida de Jerry se empezaron a ver con otros ojos. A la edad de 21 años, Jerry se casó con su esposa Patricia, cuatro años antes del asesinato de Michelle, pero en el 2008 su esposa se suicidó. Jerry fue cuestionado acerca de esto, aunque luego se confirmó que sí fue un suicidio. Luego, en diciembre del 2013, un primo de Jerry, Brian Burns, se perdió y nunca fue encontrado. Pero esto no son acusaciones, sino solo especulaciones, ya que no hay ninguna prueba que lo vincule. Si hay algún motivo por el cual Jerry Burns asesinó a Michelle, actualmente no se ha dicho, o la policía no lo ha hecho público. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre les menciono, si tienen alguna duda o sugerencia para un nuevo caso, dejármelo abajo en la cajita de comentarios. Aquí les dejo dos videos recomendados y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.